Sigamos con el tumbao A la luz de Dios santo Capitán Como un rey a muerte Canté No dejo de caballo No dejo de caballo No dejo de caballo Y bueno que vos vienes yo No dejo de caballo A los pies de suave A las que nos vienes Y a las que nos vienes Y a las que nos vienes Y a las que nos vienes Orquí en la luz Dejo conmigo Muchas preguntas Que hicimos Que nunca Dios te amaba Al amor Que le exigía De esos nos dejaba Ahora En su vientre Ese es un exceso Yo no me entiendo, no me entiendo Pero no me entiendo Se lo que te he hecho No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no